Mi padre me deciden, sus ojos eran un rey Y como antes de sonar, no juegues con la ley Pero no me voy a cruzar, ya tengo que ganar Fui sentencia de muerte, luego se te llora 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 El caimón se le va mal, es consola de estoy Hoy se morió mi padre, yo le deseo soy En el mirar es la muerte que me deja llevar Alzo mi cara al cielo, es entre ellos Yo estoy en la estrella, por el fin por el trato Me llevo a tu amor, me voy a escapar Me llevo por el duro, me va a confesar Oigo triste el campano, me voy a ese tren ¡Vamos a ver la raya! 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 ¡Vamos a ver la raya!